El amor de Dios es fuerte llama de fuego, así lo dice Cantares 8.6, dice porque el amor de Dios es fuerte como la muerte, duros como el seol los celos, sus brazas, brazas de fuego, fuerte llama. Bienvenida, soy Alia Viu y estoy emocionada de que estés conmigo en este apasionante viaje en donde descubriremos la plenitud en Dios, permitiendo que su luz nos transforme. Compartiremos reflexiones, experiencias y consejos para iluminar cada rincón de nuestras vidas con la presencia divina de Dios. Es hora de iniciar este emocionante camino hacia ser mujer resplandeciente. La naturaleza de Dios es el amor, así lo vimos, y que Él nos ama tan ardientemente como llamase fuego. Y Cristo es el esposo, tú y yo somos la iglesia, su esposa. Sí, nosotras somos la iglesia, la esposa de Cristo. Y Cristo es nuestro esposo, nuestra cabeza. Pablo en las escrituras se dirigió a la iglesia de Corintios así. El celo que muestro por ustedes proviene de Dios, no es mío. Ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. La Nueva Jerusalén se le llama la novia de Cristo. Es el lugar donde tú y yo, todos nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, morará con Él por toda la eternidad. Y la belleza de nosotros, su iglesia, la novia de Dios, es impresionante para Él. ¿Sabes? Cuando estaba desarrollando este podcast, escuché cantar un ave muy fuerte, más fuerte de lo normal. Y sé que Dios me permitió escuchar esto para decirte hoy, mujer. ¿Sabes que las aves utilizan dos técnicas de conquista? Una es la del canto y otra es la del baile. Y las aves que cantan para conquistar, usan un amplio repertorio de sonidos variados. Y así logran la conquista de su ave deseada. Pues así Dios tiene un canto para ti, mujer. Eres única y especial. Él desea conquistar tu corazón hoy. Y no solo tiene un canto, sino varios cantos de amor para ti. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Y se gozará por ti con cánticos de alegría. Sí, Dios se goza por ti y por mí con cantos de alegría. Así lo dice en Sofonías 3.17. Y descubre esos cantos de amor que Dios tiene para ti. ¿Cómo los puedes descubrir? Pasando tiempo a solas con Él. En tu día a día busca un tiempo especial con Dios para meditar en su palabra. Platícale todo, adórale, para que le conozcas más y más y más cada día. Y seas transformada por su gran amor. Y márcalo en tu brazo. Que vean todos lo enamorada que estás por Dios. Tú eres la novia pura y santa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti. Eres luz. Eres portadora. Una embajadora de Cristo aquí en la tierra. Habla, mujer, a quienes te rodean. Que existe un único Dios y Salvador que es Jesucristo. Y que nos ama ardientemente. Mujer, eres una flor única, especial en el jardín de Jesucristo. Eres el gran tesoro de Dios. Vales la sangre de Cristo. El amor de Dios por ti te da identidad. Eres la complacencia de Dios. A Dios le derrite tu corazón. Él está anhelando encontrarse contigo cada día. Su presencia te espera para que sus aguas sacien tu sed. ¿De qué tienes sed, mujer, hoy? Sed de reconocimiento. Sed de aceptación. Sed de amor, de compañía. Necesitas un abrazo. Necesitas un apapacho. Necesitas que te digan que vas bien adelante. Yo estoy contigo. Él te está esperando. Para que Él te llene de esa identidad y paz que tanto necesitas. Y para que se disipe toda tristeza, todo temor, todo miedo ante su gloriosa presencia. Sabes, mujer, Él no te condenará. Dios te perdona. Y Él está esperando para librarte de todos tus temores. El amor de Dios rompe ataduras de todo tipo. El amor de Dios te levanta y vuelas como las águilas hasta el firmamento y te hace brillar con su luz admirable. Eres libre, mujer. El amor de Dios por ti es fuerte llama de fuego. Y Espíritu Santo, bautízanos hoy con tu gran amor. Amén.